Gracias. Se perdieron la presentación alejante. ¿Están escuchando? ¿Están escuchando? Ahora sí. Bueno, entonces, como les decía, en el modelo, es un modelo matemático al que hay que entrenar o calibrar con un conjunto de muestras experimentales a las cuales se le han medido una serie de señales instrumentales multivariadas que están contenidas en una tabla de datos o matriz que es la X mayúscula, negrita, y de las cuales se conocen las concentraciones nominales de lo que queremos medir. Los analíticos le llamamos el analito. Y eso está en un vector Y negrita. Construido el modelo, para una muestra incógnita nueva, futura, se miden las señales instrumentales que también son multivariadas. O sea, son muchas señales que se pueden agrupar en un vector X y el resultado del modelo es la predicción de la concentración del analito. Visto de otra manera, esta es la tabla de datos de las X de entrenamiento, señales están en las columnas para un conjunto de muestras de entrenamiento, y hay un modelo que vincula esas señales con la Y, que son las concentraciones o propiedades de las muestras. Los modelos más usados para hacer esta correlación son cuadrados mínimos parciales, que de hecho es el estándar que todo el mundo usa. Después está la regresión en componentes principales, que es algo parecido, pero que está casi, aunque hay algunas personas que la siguen usando. Y la regresión lineal múltiple, que es el primo pobre, que casi nadie usa, pero es como el cabecito de batalla, que yo lo voy a usar para mostrar algunas propiedades del modelo. Es el más lindo para trabajar matemáticamente. Si lo pudiéramos ver así, qué es lo que se midió, acá tenemos el conjunto de señales multivariadas. En este caso, estos son espectros de infrarrojos cercanos de un conjunto de semillas. Después les voy a mostrar alguna aplicación de esta técnica. Y la tabla de datos sería una matriz como esta donde cada columna tiene un espectro. El espectro rojo sería toda esta lista de números que son señales, absorbancias, medidas en el infrarrojo cercano para esa muestra a una serie de lo que pueden ser miles. Y esos son los espectros en el infrarrojo cercano. Y por ejemplo, podríamos tener medido mediante una técnica alternativa, clásica, el contenido de aceite de cada una de estas series. Entonces, la Y y la X serían los elementos que nos permiten construir el modelo para relacionar el espectro de infrarrojos cercanos con el contenido de aceites. Esto se viene haciendo desde los años 60 y en los 60 adelante y fue una revolución. Ustedes imagínense que para determinar el contenido de aceite hay que poner una semilla y extraer en un soxlet con hexano. Cada muestra de semilla es contenido de ácido graso que después se titula. Además del hexano que es peligroso, inflamable, procesar miles de muestras de eso requiere miles de litros de hexano y el tiempo que lleva. Este modelo, si uno puede medir un espectro de infrarrojos cercanos en menos de un segundo sin moler la muestra, sin reactivos auxiliares, sin hexano, sin titulación, es el ahorro de tiempo, costo, energía y el aumento de la seguridad en el laboratorio que es técnico. Acá tenemos algunas aplicaciones, este es el típico aparato para medir no solo aceite, lo típico es medir aceite, proteína, anidón y humedad, semillas, de interés, maíz, mirasol, soja, etc. sin moler la semilla en forma instantánea. Primero, obviamente, está toda la etapa de calibrado, pero una vez calibrado el modelo, acá está la muestra nueva sobre la cual se mide en la semilla. O propiedades de carne, grasa, proteína, humedad. O, más lindo, propiedades de vino. Este es el wine analyzer de una empresa y la marquesa que en una gota de vino mide 20 parámetros distintos casi en tiempo real. Y esto, mejor todavía, son las nuevas camaritas de infrarrojo próximo que permiten medir algunas propiedades, no todas con este aparato, pero uva por uva. Con lo cual, el trabajo de las personas que seleccionan uvas puede pasar a la historia. Son algunas de las cosas que se pueden hacer que son casi de ciencia ficción. Yo elegí estas cuatro, pero hay muchísimas más cosas. Cálida de telas, productos del petróleo, madera, se puede apuntar a un aparato de mira a un interior de una mina y saber dónde está el aluminio antes de explotar la mina, etc. Cada vez se está haciendo más poco. De las cifras de mérito, que les contaba que son parámetros para calificar los métodos analíticos, elegí esta, la sensibilidad, y ahora vamos a ver de qué se trata, y la incertidumbre o error en la estimación de la concentración del analítico. Son dos cosas clásicas que los químicos analíticos queremos hacer con nuestras muestras. La sensibilidad tiene una definición que da la UPAC, que viene a ser nuestro organismo rector de los químicos y la Unión Internacional de Química Pura y Atención. La sensibilidad es una medida de cómo uno reacciona, o el modelo reacciona, o el sistema químico reacciona frente a un estímulo. Igual que en la vida adiante. Una persona que frente a un pequeño estímulo produce una reacción, uno le dice qué sensible es eso. Y si frente a un gran estímulo la persona no reacciona y eso es insensible. Así que la definición es la misma. Nada más que en química la sensibilidad se define como el cambio en la señal del analito o la unidad de cambio en la concentración. Acá tenemos el estímulo que es la concentración del analito y la respuesta que es la señal mediante el instrumento que produce ese análisis. Ya nomás con esta definición uno se imagina que a partir del método clásico univariado recta de regresión que se enseña en todas las carreras de química en los primeros años unicanalista sobre todo donde el modelo se entrena graficando señal versus concentración calculando los parámetros de esta regresión la pendiente es la sensibilidad la pendiente es el cambio en señal por cambio unitario en la concentración del analito. Y es lo que dice la ayuda sensibilidad es la pendiente de la recta de regresión. pero esto es válido únicamente en la calibración clásica univariada no en los modelos multivariados que yo les mostré sobre todo los de infrarrojo próximo que son los que más se usan. Ahora para poder extender la definición de la IUPAC a los modelos multivariados hay una definición alternativa que está basada en el concepto de propagación de la incertidumbre. Entonces ¿qué tenemos? Idealmente un modelo que no tiene incertidumbre una recta de regresión no hay incertidumbre en los parámetros de la comunicación y una muestra nueva futura que tiene la incertidumbre es decir el error en la medición de su señal instrumental. Y esa incertidumbre se propaga a través del modelo a la predicción de la comunicación. Entonces una definición alternativa de la sensibilidad es el cociente entre la incertidumbre en la señal y la incertidumbre en la conciencia. Si lo aplicamos a la calibración univariada es muy fácil mostrar que si la calibración no tiene incertidumbre o sea si la pendiente y la ordenada al origen de esta recta de regresión no tienen error por un cálculo simple de propagación de errores la sensibilidad es igual en esta definición alternativa al cociente entre incertidumbre en señal e incertidumbre en concentración es la medida. O sea que estas dos definiciones coinciden en el ámbito de la calibración univariada clásica. Ahora, ¿qué pasa en calibración multivariada? Ya no podemos aplicar esa misma definición de la IUPAP de cambio en señal. ¿Por qué? Porque la calibración multivariada está el analito junto con un montón de otros componentes químicos. Entonces el cambio en señal se debe a una combinación de cambio en la señal del analito y cambio en la señal de los otros componentes. Entonces esta definición basada en el cambio en señal es inaplicable en el ámbito objetivo. En el pasado se hizo mucho esfuerzo en definir una cosa llamada la señal neta del analito. una transformación matemática en señal que estuviese relacionada únicamente con la contribución del analito. Entonces poder definir de la misma manera que en la calibración univariada, como una pendiente. Pero eso después se demostró que si en lugar de calibrar con espectros, espectros son números encolumnados, son vectores, se calibra con objetos matemáticos más complejos como matrices de datos o arreglos multidimensionales, esa definición de señal neta no funciona. Así que, hoy en día el uso de la señal neta ha caído en desgracia. Entonces, no hay más remedio que basarnos en la definición alternativa de la sensibilidad que se basa en la propagación de la incertidumbre. Ahora tenemos una señal multivariada con su ruido instrumental a todas las ruedas de onda o sensores, caracterizada por un desvío estándar y estamos suponiendo que el ruido es del tipo D que significa que está idénticamente distribuido, o sea, el desvío estándar es el mismo para todas las longitudes de onda y además es independiente. El ruido de un sensor es independiente del ruido en el sensor vecino. Es un ruido ideal que muchas veces se cumple en estas condiciones, pero no siempre. Entonces, en condiciones de ruido y de la incertidumbre que tenía ser esta señal ruidosa de la muestra se propaga a través del modelo a la predicción y esta predicción tiene un desvío estándar y el cociente sería la medida de la sensibilidad igual que en calibración. Esta definición funciona en la calibración multivariada con rectores, con matrices, y con arreglos multidimensiones. Es la más general que existe. Y acá me voy a referir al modelo más simple, si bien esta ecuación es general para todos los modelos multivariados, voy a referir al modelo más simple que es el modelo de regresión múltiple que es como el gas ideal junto a sin rozamiento de la física, en que la concentración del analito que es un número, un escalar, se obtiene por el producto de escalar de dos vectores. El vector de coeficientes de regresión que son parámetros que provienen de la calibración, del entrenamiento del modelo, y la señal de la muestra que también es un vector a la medida definido al mismo número de longitudes de onda a las que fueron definidas las coeficientes de regresión. Esta es la ecuación básica de todos los modelos multivariados. Entonces, si la calibración no tiene incertidumbre en este modelo de propagación de la incertidumbre, también otra vez es fácil demostrar estas con vectores a través de diferenciar los vectores, multiplicar y obtener el cuadrado de la incertidumbre en la concentración y calcular la esperanza, que si el ruido es del tipo id, la variancia en la concentración es proporcional a la variancia en la señal a través del producto escalar del vector de coeficientes de regresión consigo mismo. Y eso produce esta ecuación para la sensibilidad definida como el cociente de dos incertidumbre. señal y dos incertidumbre en concentración. Es la inversa de la norma del vector de coeficiente de regresión. Algo que también se llama la longitud de un espacio multidimensional del vector de coeficiente de regresión. Y este número este número que se puede calcular para todos los modelos todos los modelos usan la misma ecuación básica sirve en principio para ver qué modelo es más sensible. Cosa que nos interesa mucho en los analíticos comparar distintas técnicas instrumentales distintos modelos a través de parámetros sensibles. después voy a volver sobre el tema sensibilidad pero primero necesito pasar por la otra cifra de mérito que es la incertidumbre. En el caso de la incertidumbre de la predicción voy a usar el modelo más simple de todos que es el de regresión múltiple modelo de regresión múltiple en el que el coeficiente de regresión está dado directamente por esta fórmula donde se recuerdan al principio acá están las concentraciones nominales de las muestras de entrenamiento y acá está la tabla de datos o matriz de las señales de entrenamiento. a todo esto se le llama también inversa generalizada o subinversa de la tabla de datos la cuestión que el modelo es muy simple el vector de coeficientes de regresión es directamente el producto de estos objetos matemáticos. Ahora si quiero aplicar la definición basada en propagación de incertidumbre y calcular la incertidumbre de la concentración le tengo que agregar un elemento más antes yo dije el modelo era perfecto el modelo no tiene incertidumbre pero en realidad el modelo no es perfecto porque el modelo está construido con datos que tienen incertidumbre entonces cuando voy a calcular la incertidumbre en la concentración del analito tengo que tener en cuenta incertidumbre en la medida de la señal de la muestra que estoy midiendo y las incertidumbres que le transfiere el modelo que fue calibrado con señales que tienen incertidumbre o sea que hay varias fuentes de incertidumbre que van al resultado final entonces ahora voy a considerar que B el vector de coeficientes de regresión viene de la calibración no es perfecto tiene una cierta incertidumbre y a partir de ahí usando la definición del vector de coeficientes de regresión lineal múltiple pasando a este diferencial esta ecuación sea más completa me da una ecuación que tiene tres tareas o sea que puedo decir que hay tres fuentes de incertidumbre que van a la concentración del analito una viene de la propia muestra y otras dos vienen del calibrado esta es la matriz es la subinversa x es la matriz de señales de calibrado y las concentraciones de calibrado x es la señal de la muestra entonces tenemos todos los ingredientes que en la primera diapositiva era lo que contribuían al cálculo de la concentración del alito dos vienen del calibrado y uno viene de la propia muestra ahora para atrás este esto este para este esta incertidumbre es una incertidumbre que en definitiva se puede estimar experimentalmente si lo quiere es la incertidumbre que tiene el equipo que mide la señal de la muestra ¿verdad? perdón bien esta otra también se puede estimar experimentalmente es la incertidumbre en las concentraciones del analito que fueron usadas para calibrar el modelo esto es algo más raro porque es la incertidumbre en la subinversa de la tabla de edad no es algo esto es medido experimentalmente esto es medido esto no es medido esto es el resultado de una operación matemática sobre una tabla de datos que fue medida experimentalmente ¿de dónde se puede sacar esto? bueno de la propia definición de pseudoinversa se puede demostrar a partir de esto que es un calculo muy simple que la incertidumbre en la pseudoinversa es menos la pseudoinversa por la incertidumbre en la señal por la pseudoinversa y esta sí que es medible experimentalmente que es la propia tabla de datos entonces si volvemos para atrás y reemplazamos esta incertidumbre por ese valor terminamos eh otra vez con tres fuentes de incertidumbre aquí abajo pero ahora son incertidumbres en objetos reales la señal de la muestra las señales de calibrado y las concentraciones del ámbito y para llegar ahí tuvimos que hacer unos reemplazos en el coeficiente de regresión y sobre todo algo muy importante aparece este producto pseudoinversa de la tabla de datos de calibración por señal de la muestra al cual le llamé h un vector que es el resultado de este producto y todavía no sé qué es de los demás parámetros los conozco este es el vector de coeficiente de regresión que viene del calibrado este también y acá en las dos fuentes de incertidumbre que vienen del calibrado aparece un nuevo parámetro llamado h a diferencia de este que no contiene h que es la incertidumbre de la muestra no sé si me siguen miren entonces la pregunta es quién es h qué es h el h es un vector que depende de cada muestra es específico de la muestra tiene tamaño número de muestras descalibrado por uno un trocito y que si lo multiplico por sí mismo y lo leo al cuadrado calculo la norma a ese número escalar se le llama la leva de la muestra una mala una castellanización de la palabra leverage y ahora vamos a ver qué significado le podemos dar el significado que se le da es el cuadrado de comillas la distancia de la muestra al centro del espacio del de manera que la raíz cuadrada de h sería la distancia me busqué en el diccionario tres definiciones de leva una claro las naves levan levan a mi clase se va la otra que es muy antigua es la recluta para el servicio hospital de los sistemas la leva antiguamente y la última no sé qué es porque es un instrumento de madera que tiene una pala cuadrada y el otro extremo redondo que usaban los artilleros habría que preguntarle a alguien que tenga conocimientos militares que obviamente para disparar un cañón había un un conjunto de personas muchas no había una persona ahí vamos a ver las películas que ponía la bola y disparaba el cañón eran como diez y cada uno tenía una función y había uno que usaba la leva no sé qué pero era eso en cambio la palabra inglesa significa palanca lever palanca y está bien que se llame palanca a la distancia porque la muestra está acá el centro calibrado está allá y es como un brazo de palanca unido al centro del calibrado ¿no? en cambio la mala castellanización de lever por leva no significa nada bueno pero esto como diría Mariano Grondona disculpe la estimulación ¿por qué decimos que la leva era una distancia? fíjense esto es un conjunto de 500 muestras de calibrado a sólo dos longitudes de onda de manera que yo pueda graficar longitud de onda 2 versus longitud de onda 1 y en cada punto hay una muestra entonces ahí están las 500 muestras con concentraciones aleatorias de ciertas especies químicas y acá tengo marcados unos puntos que tienen las siguientes levas el que está en el medio tiene levas o raíz cuadrada de la leva es lo mismo y acá hay otros tres que están si los vemos no están a la misma distancia como la definiríamos nosotros en el espacio euclidiano del centro pero todos tienen la misma leva de hecho si calculo las curvas de isoleva son elipses y por supuesto acá está el centro con leva 0 y hay elipses con o sea todos los puntos dentro de esta elipse tienen 002 005 007 son distancias al centro pero no son distancias euclidianas en ese sentido se parece a la distancia de majlanovis son puntos que no tienen la misma distancia euclidianas pero están en zonas como le podemos decir como químico zonas donde la población de muestras es similar o sea las muestras están más concentradas en el centro y a lo largo de esta elipse hay una población de muestras similar entonces A y B si bien no están a la misma distancia euclidiana del centro están a la misma leva entonces ¿qué mide la leva? la leva mide una distancia no euclidiana al centro de calibrado donde están todas las muestras que tienen la misma densidad de población de otras muestras alrededor de ella es la mejor definición que prepara la leva bien podríamos decir que es una distancia en un espacio definido de una manera particular pesada por la densidad de población de los de hecho si miramos la definición con cariño la distancia euclidiana es esto ya en el leva es lo mismo pero en el medio hay una matriz de correlación que supesa las distintas densidades de población de los entonces volviendo a nuestra ecuación en el MLR podemos demostrar que la variancia en la concentración está dada por esta fórmula norma del vector de coeficiente de regresión norma del vector de coeficiente de regresión cuadrado eleva errores en calibrado en concentración errores en calibrado en señal errores en calibrado en señal errores de la muestra en señal las tres fuentes de incendio este parámetro viene de la calibración este también este depende de la muestra este depende de la muestra y su distancia al centro lógico muestras lejanas al centro tienen más error típico que pasa en el escrito muestras con leva cero tienen sólo este error error propio de la muestra y acá tenemos las tres fuentes de incertidumbre con tus tres variancias que si lo traducimos a parámetros mérito esta es la inversa de la sensibilidad al cuadrado inversa de la sensibilidad al cuadrado pesada por la leva y acá la leva lo cual si las levas son pequeñas o sea muestras cercanas al centro del calibrado lo que más pesa en la incertidumbre es la señal de la propia muestra lo cual es lógico porque estas otras son la contribución del calibrado pero el calibrado está hecho con muchas muestras cuando uno usa muchas muestras para definir parámetros esos parámetros tienen menos error que cuando uno pone sol acá está la muestra solita y acá están todas las muestras de calibrado donde el impacto del ruido se reduce simplemente por algo bueno ¿qué pasa en los métodos? ese era el caso ideal ¿qué pasa con los gases reales? bueno se procede primero por analogía o sea si esta ecuación es buena para esto a lo mejor es también buena para esto otro o por intuición que puede ser lo mismo o haciendo aproximaciones porque a veces las ecuaciones son más complicadas si hay que cortar en algún lado y se vuelven aproximadas esto para proponer ecuaciones y también se usa mucho en las simulaciones nosotros usamos mucho en la adición de ruido que es una especie de método de Montecarlo para validar estas aproximaciones bueno resulta que esto ya está hecho desde hace bastante en este trabajo en este trabajo propagación de los errores de medición para PCR y PLS están introducidas la mayoría de las ecuaciones con todas sus resoluciones es un trabajo que tiene 60 páginas casi un capítulo de libro entre paréntesis entre paréntesis Bruce Coalfi es uno de los padres de la ecuación son los norteamericanos de la Universidad de Washington es cierto entonces lo que se propone es que tanto en PCR como en PLS se usen las mismas ecuaciones excepto que la leva se define no en términos de las señales originales sino en términos de estas variables latentes que se llaman scores serían los scores de la muestra y los scores de calibrado o sea que la X chiquita salen por T y la X grande por T en ese trabajo está demostrado que para PCR estas ecuaciones son exactas pero para PLS son aproximadas perdón, este término es aproximado y acá tenemos la ecuación final para la incertidumbre en la I donde el término este es una aproximación cuando se usan los modelos que realmente la gente usa sobre todo PLS ahora, si hacemos una serie de simulaciones en sistema con varios componentes esto está simulado digitalmente agregando ruido en distintas proporciones vemos que la aproximación es muy buena esto es calculado simulado versus la fórmula y acá se ve bien que si el ruido está en tanto en las concentraciones y señales de calibrado señales de la muestra dados negros los errores son muy similares a cuando el ruido está solo en las señales de la muestra claro, porque los verdes y los azules son los errores del calibrado que como dijimos se propagan multiplicado por la leva así que si las muestras no tienen una leva muy grande estos errores son comparativamente menores que eso y como dijimos antes el ruido o la incertidumbre en la señal de la muestra domina todo el panorama que pasa si el ruido no es idén si el ruido no es idén entonces ya no hay una sola variancia para ruidos sino que además están las correlaciones o sea hay una matriz de variancia covariancia que tiene elementos diagonales que pueden ser todos distintos las variancias distintas de oposición de onda y elementos fuera de la diagonal que miden las correlaciones interruidos entre distintos mensuales cada aparato tiene su estructura y su matriz variancia acá tenemos por ejemplo una vista esquemática de una matriz variancia covariancia para ruido idén una diagonal todos los valores iguales fuera de la diagonal todo sí para ruido que se llama correlacionados pero con la misma variancia hay elementos fuera de la diagonal que además van disminuyendo a medida que nos alejamos y para ruido independiente pero no idéntico el ruido que se llama proporcional por ejemplo proporcional a la señal donde más señal hay más ruido son solo los elementos en la diagonal pero son distintos en algunos puntos de la diagonal con respecto son los tres tipos de ruido que puede haber y en general hay combinaciones bueno no voy a hacer las demostraciones está todo en el trabajo pero la ecuación que les mostré antes para el ruido id se puede adaptar para ruido correlacionado introduciendo entre los vectores del coeficiente de regresión la matriz variancia y para ruido proporcional definiendo una matriz variancia covariancia efectiva que es una especie de promedio pesado de las variancias covariancias de las muestras eso está en este trabajo de 2016 que hicimos en colaboración con el señor es el ruidólogo especialista en ruido Peter Welsen cataculado canadiense y acá demostramos que si el ruido id al que llamamos caso 1 la fórmula funciona bien sin la de error pero para ruido correlacionado no y para proporcional tampoco para ruido correlacionado se necesita la fórmula que tiene la matriz variancia covariancia dentro y para ruido proporcional la efectiva bueno son simulaciones por adicción de ruido para validar las ecuaciones que le dan bueno y por ultimo para que sirve la pregunta si exactamente para ser justa por ejemplo si tuviéramos que comparar sobre una base matemática de jugadores de fútbol lamentablemente Maradona vivió en una época en que no existían los chips los drones y todos los cálculos que se hacen ahora sobre jugadores de fútbol pero Messi sí y sus contemporáneos también por ejemplo acá tenemos una recta de regresión de goles versus tiros al arco donde se demuestra que Messi es una blaga para eso sirve la distancia de Google esto está sacado de un paper de estudiantes bueno un paper cuyo título es Messi es único y tiene de estos gráficos una docena más todos son regresiones lineales y al cabo es futbolimetría Soccer Metric que existe la existe la Soccer Metric y Cristiano casi está ahí es como una leva alta sí pero no es natural ¿qué pasa si se caga en la obedección? ahí habría que ver no tengo los datos así los datos son carísimos hay empresas que miren estas cosas y los venden y cuestan y esta es otra que son los los truples son los pases entre líneas cuando Messi le da un pase a un tipo a través de varios defensores y le llega un atacante en ese gol entonces acá tenemos los exitosos la razón los intentos otra vez Messi ahí no sé si es un slider pero si una en nueva o sea distancia al centro te cambian te cambian si 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 nos sacamos Messi te cambian totalmente acá hay miles acá hay miles miles de datos eso eso Messi te está cambiando bueno había había un montón lamentablemente los de Maradona pero ahí ya es cuestión de gusto hay varias páginas sobre futbolimetría por ejemplo acá tenemos Big Data Football Analytics esta se llama Footballitics o Analytics Footballitics y esta Sogerman que también tiene la inteligencia artificial aplicada y hay papers por ejemplo este paper de la International Journal of Computer Science in Sports dice identificación de talento es fantástico porque vos podés compasar sobre bases absolutamente objetivas qué jugador te conviene comprar y cuánto vale un jugador en función de datos analíticos de inteligencia artificial usando máquinas de soporte vector o sea tecno lineal y este otro ya este no creo en nada porque esto es predicción de los resultados de partidos y todos sabemos qué es impredecible en todo el partido sí sí yo le doy este pecho y digo estos tipos tan locos o sea tienen un sistema de inteligencia artificial que te dice si ahora por ejemplo cómo va a salir River Central me interesaría mucho en la próxima semifinal de la Copa de la Liga bueno ahí le toco volviendo a la mínima si yo quiero utilizar la sensibilidad como parámetro para comparar modelos tendría que esperar qué tendría que esperar que la inversa de la sensibilidad que hubiese idealmente correlacionada con el error promedio de la predicción ¿por qué? porque cuanto más sensible menos error entonces si yo hiciera una gráfica sensibilidad a la menos uno versus error promedio para una serie de sistemas simulados experimentales me tendría que dar una línea B y sin embargo no es así para empezar el ruido influye mucho o sea que cuando el ruido cambia la sensibilidad ya no es parámetro pero no solo que influye mucho sino que cuando el ruido está correlacionado pasan cosas locas para algunos modelos el error disminuye cuando la sensibilidad disminuye el poco va a aumentar o sea es es inconsistente la situación que hay entre sensibilidad y error ahora si en lugar de definir la sensibilidad de la forma como es infante la definimos como la inversa de la incertidumbre en la predicción incluso incluso para cualquier tipo de ruido ya sea correlacionado proporcional y de entonces tendríamos que usar una fórmula como esta a la que le llamamos alguna vez sensibilidad analítica generalizada que es la inversa de el error de predicción cuando el ruido es general el ruido tiene cualquier estilo y eso se debería poder hacer para todos los modelos esto es del modelo esto es del detector si hacemos eso se obtiene una bastante razonable línea recta vista con mucho cariño de inversa de la sensibilidad analítica generalizada tiene bastante sentido de definir esto no es de la IUC todavía y quizás algún día lo sé trabajo que hicimos en el mismo año con un profesor de la CIT no voy a salir del fútbol y de la química para ir a la literatura ustedes saben que hay un género que se llama el de los micro relatos que son relatos de un número muy chico de palabras hay de 6 de 10 de 16 depende de lo que son y ahí lo bueno es que la historia la pone el lector porque es tan cortito el micro relato que es imposible describir todo lo que pasa es el lector que se tiene que imaginar qué es lo que hay detrás de ese micro relato y elegí uno llamado incertidumbre por una autora vasca y después cada uno hará su información bueno gracias tengo una pregunta si vos llamas sensibilidad todo el tiempo que es sensibilidad ah que buena pregunta eso se le pregunté una vez un profesor en la televisión me dijo que no sabía nada de emocionar el liderazgo para ver a todo lo que porque en principio esa variable es sensible si si es sensible bueno cuando es grande es poco sensible y cuando es pequeña es muy sensible yo creo que en la vida real en la vida real es bastante parecido el significado de sensibilidad y sensibilidad son parecidos son parecidos pero hay contacto pero técnicamente es sensibilidad en castellano es solo sensibilidad bueno sensibilidad también si pero uno no le dice yo que es sensitivo que estás no porque es otra cosa sensitivo es como más perceptivo y probablemente en inglés sea también si es que sensibilidad sea más como la sensibilidad y sensibilidad sea no la pregunta era porque está al revés algo es tiene una variable sensibilidad y el cuadro es grande es poco sensible y bueno no no el cuadro es grande es muy sensible poco error sí un sistema un sistema más sensible claro ah sí esa es otra gran pregunta divido del tec y sobre el tec yo puedo interpretar si para un dado error en señal resulta que tengo muy poco error en la concentración ese sistema es muy sensible en un químico no un sistema sensible produce menos error para claro sí sí tengo que tengo más errores en la señal menos error en la concentración un sistema sensible un sistema sensible da menos errores adversamente proporciona el error de cualquier manera no fue definido con ese espíritu fue definido matemáticamente no 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 también existe claro eso si alguien del zoom tiene preguntas pueden habilitarse el micrófono no muchas gracias no se hace nada que no limpia ah toda la mañana hablando de eso con respecto a la sensibilidad en problemas no lineales hay mucho una función de la una 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 y pueden formar un rango medio del máximo mínimo de menos nosotros trabajamos en seguridad de las neuronales y hay que informar el rango medio el máximo que es con respecto a la incertidumbre hay resultados ya publicados pero está incontento estamos trabajando en eso tratando de encontrar cómo calcular la incertidumbre en un determinado tipo de red cada red es un problema actual que por lo visto nos interesa a unos pocos si no ya estaría si no ya estaría acá en el Zoom no hay preguntas no sé si también bueno gracias Gracias.